Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy, desde Alba de Cerrato, en la provincia de Palencia, en la comunidad autónoma de Castilla y León, estamos esperando a los moteros de la concentración de motoclub de Palencia. Se trata de una concentración motera organizada por el Club Motero 6 Estrellas. En un momento esta plaza se llenará de motos. El Club Motero 6 Estrellas ¡Suscríbete! ¡Motor! 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 ¡Suscríbete! Alba de Cerrato es una población muy tranquila y los moteros la han revolucionado. En colaboración de Cruz Roja Española. Y el Ayuntamiento de Palencia. Y me imagino que también el Ayuntamiento de aquí, de Alba de Cerrato, en la provincia de Palencia. Gracias. 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 Muchas motos preciosas. Preciosas todas. algunas son inmensas. Esto es una mole impresionante. Guau. Lleva un pedazo de ruedas y un pedazo de motor aquí que ya dice, ya dice es una wifi. Sí, claro, ya dice lo que es una pasada. Gracias. 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 De cuál la más bonita y de cuál la más impresionante. amigos. Amigos. Y aquí concluimos la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigos.